Seguimos, señoras y señores, vamos a la parte cultural ahora y entretenimiento, ¿no? Porque las pequeñas Sol Muñoz y Julieta Arrejín la rompieron en la primera etapa a ciegas del concurso La Voz Kids Uruguay. Las niñas artiguenses son reconocidas en las redes sociales por su dulzura y sus voces maravillosas que encantan, por supuesto, a todos aquellos que la escuchan justamente cantar. Su profesor, Antonio de Meneses, se muestra muy emocionado y entusiasta con el futuro de estas dos gigantes pequeñas artistas artiguenses. Bien, la verdad es que es muy linda la experiencia, nos encantó. ¿Cuándo tienen que volver a Montevideo? No se sabe todavía. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Cómo empiezan a cantar? ¿Cómo empezaste a cantar vos? Yo empecé a cantar de chiquita mirando programas y todo, y de todos los países, La Voz Kids, Gotalen y todos los demás. Que ganas de no verte nunca más, aunque me muera, hacerme de coraje y escapar por esa puerta. Que ganas de no verte nunca más y ser valiente, decirte que con él estoy mejor, que me comprendes. A él sobre el tiempo como vi, a él y a ti la sangre como vi, a él y a ti la sangre como vi, a él y a ti la sangre como vi. ¡Ay, mi amor! Me encantó como ella cantaba y empecé, papá, cantando. La escuchaba a ella, agarraba el control de la tele y empezaba a cantar sus canciones. ¿Me dijeron que a vos las cumbias no te gustan? No me gustan. ¿Qué te gusta más? Me gustan las músicas así de los otros años y todo. ¿Músicas más de antes? Sí, y algunas nuevas. ¿Algunas nuevas? ¿Como cuál? Como... No te acordás ninguna. No me acuerdo de ninguna. ¿Y Sol, qué tipo de música te gusta más cantar? Me gusta folclore y también me gustan algunos tangos. ¿El tango? Sí. ¿La cumbia no? Sí, la cumbia me gusta, la movida así. ¿Y qué tienen pensado hacer ahora? ¿Cantar qué tipo de música para el próximo evento? ¿Ya lo tienen o no? ¿Todavía no? ¿Eso lo deciden allá? Eso todavía no. Todavía no, no, no. ¿Lo deciden allá? Sí. Sí. ¿O ustedes eligen la música que van a cantar? No, ellos eligen. ¿Están contentas? Me imagino que los compañeritos de la escuela no las dejan en paz todo el día, ¿no? Sí, sí. No. No, no, no. ¿Y la gente en la calle? ¡Felicitaciones! ¡Cantar! ¡Ay, cantaste hermoso! Sumamos al profesor Antonio de Meneses, coach de estas dos hermosas niñas que representan Artigas en la Vox Kids Uruguay. Profe, ¿cómo llegan estas chiquilinas a sus manos? ¿Cómo llegan estas chiquilinas a cantar, a trabajar con usted? Bueno, nosotros empezamos el año pasado, ellos son cantantes de la orquesta juvenil de la Intendencia de Artigas y también estudian instrumentos. Ella está estudiando violín y ella está estudiando guitarra. Y bueno, empezamos, hicimos un trabajo espectacular el año pasado, enseguida que empezamos en marzo, nos marcamos una meta con los padres y aparte de las clases que tenían acá, hicimos todo el año, todo el año presentaciones y clases extras también a tarde de la noche, a veces terminamos a las 11 de la noche. Y bueno, ahí se están viendo los resultados ahora. Y bueno, muy contentos de que hayan pasado la primera etapa. Y bueno, esperamos que lleguen a la final, por supuesto, y poder traer el título para Artigas. Y bueno, que puedan ser los referentes para los próximos cantantes jóvenes de todo el país. De Meneses, muchos años en la música. ¿Alguna vez había tenido un diamante tan en bruto como estas dos? Sí, lo sabés, cuando yo empecé en la Casa de la Cultura, hicimos un trabajo muy bueno el primer año. Que empecé, estaba Daniel Jiménez, excelente voz, y Bocha Maciera también. Y que son músicos que trabajan en orquesta ahora. Y recorremos muchos festivales. Y bueno, y así en el trayecto de toda la carrera, siempre formando a jóvenes. Me viene el recuerdo también de unos éxitos que tuvimos con Ever Trinidad, que tuvimos la oportunidad de ganar en Durazno. Todo Uruguay canta en Durazno, ganamos en categoría de dúo, trajimos el título para Artigas. Y bueno, ahora estoy reviviendo todo eso con ellos. ¿Recordemos que usted se jubiló de la casa de la Escuela de Música? Sí, va. Una despedida espectacular, de todo el año pasado, de la Escuela Número 80. Un cariño muy especial para ellos, que los extraño mucho. Una vida en la música, ¿no, Antonio? Sí, sí. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, es que no tengo más paciencia que inventar. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más!